...trabajando como cobrador de una combi en el cercado de Lima, vean ustedes. El menor que no pasa de los 10 años de edad viaja con parte del cuerpo fuera del vehículo, exponiendo su vida. El televidente que captó estas imágenes a la altura de la avenida Argentina se pregunta dónde están los padres del pequeño que lejos de dedicarse a este oficio debería estar estudiando, jugando o trabajando, perdón, estudiando en la tranquilidad de su casa.